Un día 28 de enero, como veía esa fecha, a Don Lamberto Quintero lo selló una camioneta. Un día 28 de enero, como veía esa fecha, a Don Lamberto Quintero lo selló una camioneta. Y van con rumbo al salado, y no vas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, y van tomando cerveza, su compañero le dice, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Y acerquita del salado, rubieron 12 de 15, ahí dejaron los muertos, enemigos de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia. Él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, y la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros. Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuerda de este alamberto, nunca se podrá olvidar. Yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán.